¿Estamos? ¿Está todo así? ¿Se escucha bien en el fondo? ¿Se escucha bien? Entonces me agarro un micrófono, el juego de presentación. Nada más, mi nombre es Rafael Cecilio, director internacional de Freelancer.com. No sé si habrán visto que en estos días estamos inaugurando... Ah, ¿no? Ok, uno más. Inagotando las oficinas aquí en Buenos Aires, y que tenemos presencia en la Argentina y en el idioma español desde el año 2012. Quiero agradecer muy especialmente a tres personas. Primero, Antonia, que trabaja conmigo hace dos semanas, y se cargó el evento al hombro, así que un pequeño aplauso para Antonia. Y después, a quienes ustedes ya seguramente conocen, Hernán, de Meetup de Financers y Profesionales Independientes, que está acá, donde veía. Ahí. Y la señora Tato y Gabriel, de Nueva de Financers y Profesionales de Buenos Aires, que también. Bueno, como saben, no me voy a escuchar a mí, así que voy a pasar a leer, porque no me recuerdo que me voy a escuchar aún, nuestra primera disertante, lo explica, es Solange Baseterre, un anunciador, perfecto. Cuando leí un poco la descripción, dije, bueno, vamos a leerlo para no olvidarnos de nada, de cada una de las cosas que ella hace, o hizo. Solange va a dar una mirada al mercado freelance, y revelará las claves para triunfar como freelancer. Solange es Business and Project Manager, y consultora para el desarrollo de negocios, especialista en la gestión de equipos virtuales, ha trabajado con clientes, frilanzas y agencias de todo el mundo. ¿Dónde me equivoco? Va a estar acá. Ha sido adelante la gestión de negocios y proyectos de las más diversas industrias, y hasta el momento ha participado en la contratación y supervisión de más de 400 profesionales digitales, probando que en el mundo del emprendedorismo las fronteras son cuestiones de pasados. ¿Verdad? Y un pequeño aplauso así, nada más. Hola, hola, hola. ¿Qué tal de operación aplicada a mí? ¿Qué tal de operación aplicada a mí? ¿Qué tal de operación aplicada? Ahí está. ¿Qué tal de operación aplicada? ¿Qué tal de operación aplicada? Hola. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron hoy. Nuevamente, gracias a la gente de Noma de Digitales y a la plataforma Freelance.com por organizar estos eventos gratuitos, que nos unen, que nos enseñen, que a tanto valor nos suman. Un enorme gracias a los dos soladores de lujo que vamos a tener hoy, que vienen a compartir sus experiencias, lo cual nos lleva a que hacemos arriba de ese escenario, no importa, después lo vemos. Como bien ya me presentaron, mi nombre es Solange, me dedico a la gestión, desarrollo y estrategia de negocios de manera freelance para el exterior. Empecé hace unos cuantos años, primero como asistente virtual y project manager, después pasé a la parte de project manager y online business management. Y hoy estoy más en la parte de estrategia y desarrollo de negocios. Para los que vinieron a la anteúltima charla de Nomas Digitales, vamos a arrancar, igual que la última vez, haciendo un paneo general del mercado freelance, así que tienen un ratito para estar con el Facebook y contestando los mensajitos de WhatsApp, para lo que es la primera vez. Bien, vamos a arrancar con un paneo general. Los países que más contratan, obviamente en volumen de contrataciones, en el mundo mundial, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, etc. Para aquellos que estén interesados en trabajar en el mercado exterior, lo más probable es que tengan el 85 al 90% del mercado en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Por un tema cultural, por un lado, pero también sobre todo por una cuestión de usos horarios. Dependiendo la costa, tenemos una diferencia entre una a cuatro o cinco, dependiendo de la época del año, horas de diferencia. Esto no quiere decir que no se trabaje con todo el mundo. Yo hasta el momento he tenido la suerte de trabajar con todos los continentes, Australia, Japón, Emiratos Árabes Unidos, porque dependiendo a qué nos dediquemos, ambas partes están dispuestas a trabajar con esa diferencia horaria. Por ende, la totalidad del mundo está abierta. Ahora, lo más probable es que arranquemos por Estados Unidos y Latinoamérica. La pregunta es, ¿dónde queda Latinoamérica, puntualmente en Argentina, dentro de este mapa? Bueno, podemos decir que el movimiento freelance en Latinoamérica está todavía muy verde. Digamos que sí, el que podemos considerar el padre del freelance, que es Estados Unidos, ¿lo podemos considerar un joven de unos 19, 20 años? La Argentina todavía es un chico de siete años. No por su inmadurez, sino por el tiempo que tiene en el mercado. Esto se ve a varios factores. Por un lado, la parte más fuerte de la industria y de las pymes, todavía no entiende la dinámica de las relaciones digitales. No creo lo que no veo. O sea, si no te tengo ahí y no veo lo que estás haciendo, ¿cómo sé que lo estás haciendo? ¿Cómo sé que estás haciendo? Y por otro lado, no tenemos la noción, porque todavía no ha llegado, de qué son las microcontrataciones. O sea, qué son las delegaciones de pequeñas porciones de trabajo que tienen un principio y un fin, un mercado en un lapso de tiempo muy corto, que a mí me quitan trabajo de encima. Yo hace un poco estaba hablando con una piba en una fábrica argentina. Y yo se estaba proponiendo parte de la tercerización del trabajo digital. O sea, iba a abrir una tienda en un pago shop, ese tipo de cosas, tercerizarla a un freelancer, en vez de contratar a alguien en la fábrica. Y me decían, pero tengo una pregunta. Si tienen una duda sobre si algo está en el toque o no, ¿cómo hacen si no está acá? Y yo digo, porque la fábrica tiene cuatro pisos, ¿cómo hacen ahora? Me preguntan por chat. Y es lo mismo. Te va a preguntar por chat de la casa, y capaz que ahí te dicen, ¡ah! Entonces, ahí el mercado todavía tiene una traga que está en la de abajo. Y después tenemos una segunda traga, que es la oferta. También falta oferta. Porque hay muchas profesiones, ¿sí? Y tipos de trabajo que aquí no han llegado todavía. Por ejemplo, para lo muy general, las asistentes virtuales. Más allá del concepto, de la asistente virtual, asistente ejecutiva virtual, hay muchísimas especializaciones en asistentes virtuales. Gente que se especializa en kindle stores, en online marketing, en mantenimiento de wordpress. Lo mismo en la parte de redactores de contenidos. Hay estilos ejecutivos, gente que hace humor, gente que trabaja por industria. Eso acá todavía no llegó. Entonces, a veces incluso cuando uno plantea la idea del cliente, nos encontramos con que del otro lado no hay oferta. Entran cero propuestas, una propuesta, alguien que se anima pero no lo hace. Entonces, por eso nos vamos moviendo más de a poquito. Esto no quiere decir que no vayamos creciendo. Vamos creciendo, nos vamos haciendo notar, se puede, los clientes se van animando, pero por el momento el mercado más fuerte sigue siendo desarrollo web, diseño gráfico, software y aplicaciones móviles, que es lo que acá más tenemos incorporado con el concepto de finance. Dicho y hecho, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, el temorio que teníamos era muy largo y la verdad que tenemos muy poco tiempo. Entonces me quedé pensando ayer de todo eso, ¿qué les podía traer que les dejara algo? Y vamos a hablar de cómo enfocar toda la comunicación desde el momento que nos acercamos a una oportunidad, a un cliente, respondemos a un mensaje, ¿sí? hasta que finalizamos el contrato. El argentino tiene, no doble para atrás, una particularidad, que es bastante individualista al momento de comunicarse a ti. Esto quiere decir, comunicamos desde el yo, lo que yo quiero hacer, lo que yo sé hacer, hacia el otro y no viceversa. Para aquellos que recién empiezan, el primer secreto es la aceptación. Hay un tabú en este mercado con ser nuevo en el mercado y con dar el primer paso en el mercado. Entonces cometemos grandes errores. El primero es tratar de engalarar lo que hacemos. Y yo he conocido equipos que son dos personas y te vienen a decir somos 43, con nuestra supervisión, no es necesario, porque exponemos una vulnerabilidad y una debilidad que se transparenta, que se ve, para todos los que estamos acá y muchos de ustedes que ya deben ser masivos en el mercado, todos empezamos a un día de cero. Todos estuvimos en el punto uno. Nadie se levantó un día y ya tenía años en el mercado. Siempre hay clientes que están dispuestos a dar la primera oportunidad. Y la segunda y la tercera. Siempre hay gente que le apuesta al talento. Le tenemos mucho miedo a la marca personal. A ser individuos. Yo conozco diseñadores gráficos hiper talentosos y tienen esa gran duda de decir no me conviene poner el nombre de una agencia. ¿Por qué? Yo les doy un ejemplo. Supongo que es un fotógrafo hiper famoso, vamos a ponerle John Smith porque no van a poner el programa. Pero, claro, yo sé, si yo quiero las fotos, yo quiero las fotos de John Smith. Quiero que las saque él, no quiero que las saque otro. ¿Qué pasa si John dice pero suena medio como que estoy solito? Le voy a poner Pepe Pictures. La gente no quiere Pepe Pictures, la gente quiere hablar con John. En este mercado es lo mismo. Si ustedes trabajan solos, ¿sí? No tengan miedo de salir a defender su marca personal, su propio branding con su nombre y apellido. ¿Trabajás de tu casa? Sí, trabajo de mi casa. O que está equipado, no necesito una oficina. Y si son un equipo de dos, salgan con el pecho arriba, la frente en alto, sí, somos dos y somos nuevos en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué vos? Y acá entramos en la de mi videoánimo. Hace muy poquito hice un post cortito donde buscaba community managers freelance para uno o dos clientes. Y noté con un particular. El 60% contestó de esta manera. Me interesa. Juan arroba gmail.com Hola, agradecería más información. Paula, no, a ver, yo no digo que esto esté bien o mal. ¿Sí? O sea, no es una cuestión ética. Es una cuestión de que el cliente no se va a acercar a 45 para contarle a 45, por más que pueda ser copy-paste, qué es lo que necesita cuando no sabe quiénes son. Y esto es un auto descarte. Esto es un auto descarte porque no nos olvidemos que el otro 40% sí mandó mensajes diciendo Hola, yo soy FUNAR, hace cinco años que tengo experiencia en esto, bla, 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 si querés dejarme un correo y te cuento más. Bien, vi una necesidad, vos déjame tu correo, así yo me presento. A esa orientación del servicio es a la cual yo ando, que siento que en ese sentido todavía nos falta crecer un poco. No podemos partir, en lo posible, del punto de esto a mí me interesa, yo quiero tener más información para después ver si cotizo. buscando clientes no hay tiempo perdido, siempre es tiempo invertido. Y eso va mucho, yo no sé si hay gente acá de software, de programación web, etc, etc, ahí me está mirando de rebajo, que yo sé que a veces le lleva mucho trabajo cotizar, ¿sí? Lleva horas. Y un poco es como que, no, no, yo tanto, tanto como todo le alcance, no lo voy a hacer hasta que no tenga el contrato medio senino. No nos olvido, que hay empresas, hay multinacionales que les lleva meses desarrollando un cliente. Hay empresas que viven de las licitaciones que son trámites. Por ende, que tratar de ganar un cliente nos lleve horas. Es nada. Nunca es tiempo tirado al tacho, es tiempo invertido. Lo más importante, supongamos que ya hicimos el contacto, cuando estamos en ese inquietín, seguimos avanzando un poquito. Centrarse en el cliente. Salgamos de la propuesta estándar. Tratemos de pensar, ¿sí? Fuera de la caja. Generalmente armamos una propuesta de lo que fuera, ponemos el qué, vos me pediste dos cosas por semana para dos redes sociales, los términos de servicio y te lo mandé. Son todas propuestas muy automáticas. ¿Sí? Ofrezcan valor, cuenten historias. No se olviden que todos los seres humanos compramos desde lo emocional, no desde lo práctico. Apelemos a la necesidad, hablemos de la decisión de algo similar, ¿sí? Hagamos referencia a algún aspecto del proyecto. Siempre centrado desde el cliente. Yo te voy a resolver un problema, yo te voy a ayudar en esto. No, yo puedo hacer esto y punto. Ahí me pasó hace un poquito, nos llegó a una cotización, la mandamos a recotizar. Y la persona nos contestó y nos puso, bueno, gracias por el correo. Sí, yo tengo otras formas de cotizar para el cliente. Tengo, por horas, tanto, por paquete de horas, tanto, también yo cobro la hora, tanto. Si ustedes lo leían, el medio era un yo, 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 yo. Cuando el cliente te escribió y algo te está diciendo, algo te está comunicando. Entonces, ¿por qué no contestarle? Sí, estuve pensando lo que me está diciendo, tengo esta oferta, me parece que la que mejor sería para vos es esta por este motivo. A ver, este es un mercado que les va a dar a ustedes lo que ustedes le den al mercado. Si ustedes le dan al mercado de ganos, el mercado les va a devolver de ganos. Si le dan mediocridad, les va a devolver de mediocridad. Entonces, todo hay que pensarlo y trabajarlo. Los correos electrónicos, los que dicen sin errores de ortografía y estructura, que usen parras por viñetas, es obvio, créanme que no es obvio. Lo vemos todos los días. Tómense el trabajo, piénsenlo. En la comunicación general con el cliente, supongamos que ya conseguimos el cliente, saber escuchar. Y eso es evitar el síndrome del experto. ¿Sí? Evitar el, yo ya sé lo que me vas a decir porque yo al final de la película ya lo vi. Entonces, nos sentamos desde ese lugar de que es todo obvio, es todo obvio, es todo obvio, y no estamos escuchando realmente lo que nos están queriendo decir. Y ahí es cuando nosotros devolvemos en esa comunicación, no nos damos cuenta que devolvemos lo que nosotros escuchamos y no necesariamente lo que los quisieros decir. No suponer y asumir. nosotros generalmente vamos a suposición, reacción, suposición, reacción. Somos bastante reaccionarios, porque es cierto, somos muy inteligentes, modestia aparte para la gente que no es el país, pero bueno, los argentinos somos muy inteligentes, somos muy rápidos, somos muy capaces, pero también somos desagradientes, somos muy reaccionarios. Abran los canales de comunicación. Si yo en un email entiendo que el cliente puede estar disconforme, puede estar enojado, no asuman que está enojado, está bien percibirlo, tampoco podemos ignorar todo, abran la comunicación, le contestan porque él tiene que contar y después le preguntan. ¿Estás contento? ¿Estás conforme? ¿Cómo venís con el proceso? Y averigüen si realmente era eso. No asumamos que entendimos que nos está subestimando, asumimos que nos está haciendo todo el tiempo, asumimos que está disconcrito, informe. Siempre partamos de la base que no sabemos y abramos los canales de comunicación. Vamos a ver como para ir redondeando. Esta es, si me preguntan a mí, la clave de cualquier persona que yo he visto crecer y llegar lejos en este mercado. No importa qué tanto hayan avanzado, no importa qué tanto hayan crecido y en qué nivel del mercado estén, siempre tengan la mente abierta que se puede aprender más, que siempre puede haber alguien mejor, en el buen sentido, en el sentido siempre hay gente que va a poder aprender. Valoren la experiencia del cliente. Todos, levanten las manos si alguien no lo tuve, todos hemos tenido un cliente que era la papá del equipo. Todos hemos tenido un cliente que no cansa uno. Es cierto. Ahora, eso a veces puede provocar un desvato, un cansancio, una especie de voy a hacer lo que diga hasta que se termine el contrato, así me lo saco encima. No. Siempre pensemos, número uno, seamos agradecidos. No le estamos haciendo un favor a nadie. Que alguien nos dé un contrato, sea por ser contrato, siempre es un honor. ¿Sí? Si esa persona llegó ahí, sea por ser el negocio que tiene, algo hizo bien, algo sabe. Quizás no sepa de eso que está hablando, para tener clientes que les pide un desarrollo de software y no tiene nada de tecnología. No entiende nada de desarrollo web. Y eso frustra porque les pide cosas que no son posibles dentro de un presupuesto donde no estaba considerado. No importa, no perdamos la paciencia. Nosotros tenemos que trabajar con mucho amor. Es nuestro trabajo darle la mano al cliente, llevarlo paso a paso, enseñarle y asegurarnos de que disfrute el proceso. Recuerden que la relación personal vale más que cualquier cosa en este mercado. Lo que hace que un proyecto fluya, lo que hace que la relación fluya y se solidifique. Valorar a nuestros padres, valorar a los colegas. Incluso si alguien nombra un colega en una reunión, usted dice estoy segura que es excelente, hay un excelente trabajo, se enfocan y siguen defendiendo lo suyo. ¿Sí? No digan cosas como bueno, sí, pero yo sé que ellos lo hacen de esta manera, nosotros lo hacemos mejor, lo hacemos diferente. No traigan terceros adentro de la cancha. Y respetemos sobre todo a nuestros colegas, respetemos a aquellos que cobran la mitad que cobran que nosotros, respetemos a los que cobran un dólar nuevo. Tendrás sus motivos, tendrás un contexto. En resumen, y cerramos, pensemos, repensemos todas las comunicaciones del mensaje más pequeño hasta cuando cerramos un contrato. Empaticemos con el cliente, tratemos de entender dónde están sus sueños, dónde están sus ganas, qué es lo que pretende el proyecto, y enfóquense en proveer soluciones. Para vender paquetes está el resto, para resaltar entre una multitud, porque somos miles, necesitamos tener valor agregado y proveer soluciones. Y con esto lo dejo. Bueno, buenísimo. yo estoy del otro lado demostrador, del lado de la plataforma, así que siempre es interesante cómo lo vive un freelance en este caso. Yo le propongo una cosa para que tengamos tiempo todos de poder hacer las preguntas a los speakers. Si quieren empezar ahora, habla uno, hacemos una ronda de preguntas y respuestas, después habla otro y así. ¿Estás de acuerdo, Solange? Y mientras ella viene, le voy a agradecer por habernos promocionado. Si ustedes vieron que decía los ejemplos que pusiste juana arroba 4x punto com Sí. Bueno, les pido no confundan 3 con 4, pongan www 4x punto com y van a ver lo que aparece. Así que, ¿sabías? No. Pásate en la cero punto com. Sí, sí, el Matt me acaba de decir que el es dueño del YouOn4x.com, ¿verdad? Bueno, no puede decir que no les hice la gasta. No, por eso te quería agradecer por haber más promocionado. ¿Te parece si hacemos algunas preguntas en las puertas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Siempre la primera es más tímido. Obviamente Antonia de El Taz. ¿Cómo hacemos para reinventar un proyecto que da un mal camino cuando no la reputación está? ¿Todos escucharon acá? ¿Cómo hacemos? Sí, vamos a ver. No, el Taz. que me tiro para así. Repito para la cámara. ¿Cómo hacemos para remontar nuestra reputación cuando un proyecto va por el mal camino se pone un poco más tenso? Sí. Es compleja la pregunta. Ahora, partamos de la vida. Todo en esta vida es una negociación. Ahora, va a depender de dos factores. Si ves que hay una solución viable, o sea, hay que ver qué tan deteriorada está la solución, ahí tenés que ver qué querés sacrificar. Dinero por reputación. En este mercado la reputación es dinero. Entonces, a veces te conviene decir, bueno, lo dejo salir, ¿sí? Pedí disculpas, aunque no hayas tenido la culpa, lo que pasa que si estás dispuesto, si te la vas a bajar, vas a poner el pecho, te puedo bajarte lo que pueda pasar en el sentido de que puedes dejar una mala reputación, entonces piensen bien estratégicamente qué prefieren, a veces es preferible bajar la cabeza y dejarlo pasar, y si la situación todavía no está de tan deteriorada, empiecen a pensar cómo salir de ese contrato sin que el motivo sea tan rollo. Y es horrible, lo que estoy diciendo ya lo sé porque es una especie de manipulación, pero bueno, cómo salir del contrato y yo a veces lo he hecho, cuando yo sé que algo, ya sé, voy a dar rancabajo, ya sé que voy a chocar, porque me ha pasado. Y generalmente lo que hago voy preparando a poquito y decir, me acabo de hacer una oferta apartante, me va a llevar demasiadas horas, te agradezco, y salgo por la puerta atrás y corro lo más rápido que pueda si me vas con atrás. Pero siempre y cuando sean muy conscientes de que las batallas dejan muertos, los muertos los pagamos nosotros, o sea que piénsenlo bien, por eso digo, nosotros somos teperonetales, piénsenlo bien, la receta mejor decir te pido disculpas y cerrarlo ahí. ¿Alguno? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tengo el grupo de que me funciona hasta cómo se pronuncia el nombre. Así que vamos a recibir a Rolf con una larga R que va a hablar sobre transformación constante. Es un emprendedor viajero y es un, digamos, nómade como muchos de acá seguramente. me están penando por algo. Hablame fuerte cuando te escucho. Eduardo. Ah, perdón. Pues interrumpo así de la nada. Gracias. Mi nombre es Eduardo, yo soy el director de marketing acá de Digital House, el coding school, donde está sucediendo este evento. Nada, que le quería hacer dos o tres palabras como para que conozcan el lugar, conozcan la propuesta que conozcan el coding school, una de las partes que nosotros queremos promover es la formación de talentos digitales y profesionales digitales que puedan lanzarse a este mundo donde lo digital cada vez abarca más cosas. Esto es un claro ejemplo de lo que es el crecimiento de todos los profesionales digitales. acá en Digital House lo que hacemos es dar cursos intensivos de cuatro meses para que desde cero o desde muy poco ustedes puedan aprender a programar, aprender a hacer UX, hacer diseño, marketing digital, todo lo que tenga que ver con profesionales digitales. Si pudieron ver o si quieren después pueden conocer el campus, son aulas de entre 20 y 35 personas, damos mucho foco en la práctica, vienen especialistas del mercado a dictar las clases y la idea es de que la gente salga de las aulas con los conocimientos necesarios como para poder empezar a trabajar en el mercado. Si no sabías nada, ya podés ser un programador junior. O si sos un programador, podés ser el curso de UX y especializarte en algo. Ahí recién hablaban de por dónde ir o cómo mejorar las cosas. La verdad es que siendo un freelance las oportunidades son gigantes, ustedes lo sabrán más que nadie y la educación que cada uno tiene y en qué se especializa o en qué puede aprender es una oportunidad enorme. Acá en Digital House lo que hacemos es dar los cursos como para que ustedes puedan aprender distintas disciplinas y para que sean los profesionales digitales y para aprender esas cosas que se necesitan como para trabajar en empresas, trabajar para empresas o trabajar para el mundo. Así que lo que hacemos también es tratar de promover toda la que es la comunidad digital. Con este tipo de eventos donde viene la comunidad digital lo que hacemos es networking, es fomentar el conocimiento, es transmitir el conocimiento y que todos podamos mejorar lo que es esta revolución digital que va creciendo momento a momento. Así que nada, solamente para que conozcan Digital House, el que esté interesado en conocer un poco más la propuesta, en conocer los cursos, puede hablar conmigo a la salida y le queremos agradecer mucho al equipo de Freelancer y a todos los universitarios del evento por haber organizado esto. Muchas gracias a ustedes por haber venido y les dejo la palabra con los que realmente saben. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Eduardo Lula y también por conocerlo que sea el lugar sin haber recuperado muchísimo con la organización. Vuelvo a Rolf, como les decía, es un emprendedor viajero, estuvo en más de 120 países viajando y trabajando calculo siguiendo su propia visión. Escribió cuatro libros, uno de esos es un best seller y hoy nos va a hablar un poco de su vida nómade y de cómo transformó su fortuna y su vida con tan solo 9 dólares de capital inicial, puede ser. Así que, Rolf, la recibimos y como igual que como hicimos con Solange, cuando terminé hacemos preguntas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigos emprendedores, amigos freelancers y amigos nómadas. ¿Cuántos de ustedes aquí sois emprendedores? Para mi detalle, para ver, pueden poner la mano. ¿Cuántos sois freelancers? Más o menos la mitad del grupo. Y un tercio. Bueno, hoy os voy a hablar un poco de mi camino como fui de freelancer a emprendedor a nómade. Porque, la verdad, un detalle increíble. Porque he llevado un camino un poco diferente de la gente normal y corriente. Soy viajero, soy emprendedor y la verdad soy nómade porque voy cada tres o cuatro meses cambiando de país. pero siempre lo he sido porque nací en Sudáfrica, me crié en España, me lo que en Egipto y cada tres o cuatro meses voy cambiando de país. Vivo en Estados Unidos, acá en Argentina unos cuantos meses, en Tailandia y a veces en la selva de Perú. el nómade, la descripción de nómade que encontré en el diccionario de Oxford es una persona que no tiene hogar fijo, que siempre se va de un lugar a otro en busca de pastos mejores. son gente flexible que siempre se está adaptando a su entorno, que siempre está buscando algo nuevo para sobrevivir y si nos detenemos a pensarlo un poco es exactamente lo que tiene que ser un buen emprendedor o un buen freelancer, siempre nos tenemos que adaptar, siempre tenemos que estar buscando lo nuevo o mirar hacia el futuro porque si no nos adaptamos no sobrevivir y estamos viviendo unos tiempos de unos cambios grandes, estamos en la era digital donde todo está cambiando rápidamente, nuestras vidas se están yendo hacia el internet y cada día está cambiando más. Lo que antes hacíamos o donde íbamos a comprar nuestros discos a las tiendas o los CDs a las tiendas ahora vamos al internet descargamos donde antes íbamos a ver películas al cine ahora lo miramos en Netflix o en YouTube incluso nuestras amistades se están poniendo online en Facebook en Twitter todo eso y los que no cambian con el tiempo no van a sobrevivir yo he vivido una vida de cambios constantes tuve unos padres emprendedores viajeros que siempre me enseñaron que lo que se aprende de viajar es lo que me enseñan en la escuela y siempre me enseñaron que para ser exitoso habría que seguir las pasiones y la razón que me encanta viajar es porque desaprendí mucho he tenido la suerte de viajar de más de o pasar por más de 120 países ¿una más? no bueno si no pasa bueno he tenido la suerte de pasar por más de 120 países y lo que más me gusta de viajar es que es una aventura y que siempre estamos aprendiendo siempre estamos aprendiendo a ser flexibles aprendemos de que no todo siempre va de acuerdo con el plan y que a veces hay que cambiar de rumbo y esto pasa en la vida también porque muchas veces vamos por ahí y las cosas no nos van bien siempre he buscado la forma de juntar mis pasiones con mis profesiones de muy joven mi pasión era la fotografía así que me hice fotógrafo y para muchos años me fue muy bien fui un fotógrafo de moda freelance en Nueva York y la verdad me encantaba la fotografía y en 1993 cumplí mi primera computadora y poco a poco se me fueron cambiando las pasiones y también se me fueron cambiando la profesión porque fue el mismo año en que salieron los primeros web browsers que eran Mosaic y Netscape y como me fueron cambiando las pasiones fue cambiando mi vida porque empecé a codificar en HTML en esa época porque no sabía no había programas para hacer páginas de web porque quería poner mis portafolios en línea para que la gente pudiese verla yo fui uno de los primeros fotógrafos en poner mi portafolio en línea y ocurrió una cosa bien interesante porque mandaba mis portafolios a los clientes o link a los portafolios y la gente miraba mis clientes miraban y a veces me contrataban para hacerles las páginas eran cosas de moda entonces yo no sabía lo que pasaba pero aproveché esa oportunidad porque ya mi pasión era más grande para los computadores para el internet porque un amigo mío vendió un libro de Neil Stevenson que se llamaba Snow Crash no sé si alguno lo ha leído que es un libro de ciencia ficción que hablaba de cómo el internet se iba a hacer un supermercado global y ahora hoy en día eso parece una cosa normal pero en esa época sí que era ciencia ficción y hablaba de cómo íbamos a ir a comprar pizza en el internet y dije eso cómo va a ser eso es imposible pero me enseñó un futuro y yo cuando vi ese futuro dije eso es lo que quiero hacer y cuanto más trabajaba con los emprendedores más me gustaba lo que estaban haciendo los emprendedores porque estaban sacando sus ideas de sus cabezas y creando una realidad estaban creando productos con ellos y siempre estaba buscando una idea un producto que podía lanzar yo mismo me encantaba la vida que tenía porque cuando me hice diseñador gráfico ya no tenía que estar en un sitio fijo ya no tenía que estar en Nueva York ya no tenía que estar en Milano o París podía mudar donde había una conexión de internet y funcionaba y me fue muy bien para muchos años y cada vez que levantaba la tecnología se me hacía más fácil la vida se me hacía tan fácil que hasta un día me quedé sin clientes porque me hice el error más grave que puede hacer un emprendedor o un freelancer no me adapté a los tiempos y no me enfocé en lo que estaba pasando a mi entorno porque mientras que se ponía fácil para mí para mis clientes también se hacía más fácil y poco a poco ellos empezaron a diseñar diseñar sus propias páginas y uno a uno se fueron yendo hasta que un día me quedé sin dinero y sin clientes y lo que pasó fue creo que la mejor cosa que me ha pasado quedarme sin dinero y sin clientes es verdad porque me abrió los ojos a oportunidades que nunca hubiese visto si hubiese tenido mucho dinero o si hubiese estado trabajando con mis clientes me abrió los ojos a buscar oportunidades en mis problemas me abrió los ojos a buscar soluciones en vez de enfocarme en los problemas y un día encontré una solución que la pude hacer producto ¿cuál es la ley? no, no, no ¿qué pasó? ya casi estaba pero está bien está bien también bueno creé un producto que era una solución pero cuando empecé me fue de mal en peor porque me salieron más problemas pero en vez de buscar más lo que estaba pasando o lo que no estaba pasando busqué más soluciones y cada vez que lo enfocaba un poco más cada vez que enfocaba más cada vez que lo ajustaba un poco más mejor me iba después de un mes ya estaba vendiendo mi producto en todo el mundo después de cuatro meses ya había empresas grandes que me querían comprar mi empresa pequeña después de un año ya lo tenía en todas las tiendas incluso las tiendas de Mac de Apple y después de menos de cuatro años me hice millonario y me retiré empecé esa compañía con nueve dólares esa empresa con nueve dólares y la verdad es que lo que aprendí de eso es que siempre hay oportunidad siempre crecemos siempre aprendemos algo y eso y eso lo podemos usar para avanzar no importa si eres freelancer o si eres emprendedor pero lo que pasa a veces cuando estamos en un sitio donde no sabemos cómo va a ir en el futuro dejamos de ver el futuro dejamos de ver las oportunidades empezamos a buscar lo que no está funcionando en vez de buscar lo que está funcionando y la solución está en buscar lo que está funcionando y hacer más de eso buscar soluciones no mirar los problemas para lo que son porque muchas veces los problemas solamente son una oportunidad escondida o una oportunidad que se está escondiendo una cosa que siempre les digo a la gente cuando tienen un problema la cosa más fácil de hacer es preguntarse mejores preguntas para tener mejores respuestas porque cuanto mejor tu pregunta mejor respuesta vas a tener en vez de preguntarte ¿por qué me está pasando a mí? es preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿cómo puedo solucionar esto? en vez de preguntarte ¿por qué está pasando esto? la verdad con eso casi estoy y ahora voy a abrirlo a las preguntas pero creo que todos nosotros nos tenemos que hacer un poco más nómadas adaptarnos a los tiempos buscar los pastos nuevos sea donde sea y siempre mirar hacia el futuro los deseo a todos ustedes mucho éxito en vuestros viajes y vuestras búsquedas gracias aplausos Gracias. Era un producto... bastante... extraño, la verdad. Era una idea que yo cuando lo saqué pensé que no iba a tener mérito. Era un producto limpiador de iPods, de las cositas de música. Y empezó, era esto, esto. Y empezó que yo, cuando me quedé sin dinero, vendí las primeras cosas que no necesitaba. Y la primera cosa que tenía, que era en mi visita, como dos semanas era una y todo. Y lo vendí, y cuando lo fui a mandar a la persona, vi que ya no parecía nuevo. Y me metí en Google a buscar soluciones como para limpiarlo, o como quitarle los rasguños, y no había nada. Y había gente que decía, puede funcionar con pasta de dientes, con una cosa para automóviles. Y lo que hice es, junté todas las soluciones que había, y por eso fue. Así que fue una idea sin mérito. Y muchas veces no vemos la solución, porque buscamos en otro sitio. No vemos las oportunidades, porque estamos buscando en otro sitio. Pero con Google, se soluciona todo. ¿Qué recomendaste al principio, alguna vez que empieza, cuál puede ser el primer paso? Empezar, tomar el primer paso. Lo que muchas veces pensamos que esperamos a la oportunidad perfecta. La oportunidad perfecta para mí fue quedarme sin dinero, sin clientes. Pero no hay que esperar hasta ese punto. Porque muchas veces, cuando estás en ese punto, para mí me sirvió mucho, porque tuve que avanzar, tuve que hacer algo. Pero tomar el primer paso, sacar las ideas que tenéis en las cabezas para hacer lo que sea, y sacarlas. Y hacer, o llamar, hacer la llamada, comprarte el domenio y lo que sea. ¿Vale? La... ¿Hay más? En el fondo, ahí. Le pongo. ¿Quiere hacer si usted es minimalista? Soy bastante minimalista, porque como viajo mucho, ya no me queda mucho. Aquí, como me quedo aquí en Buenos Aires, tres, cuatro meses al año, tengo dos maletas grandes, donde se queda todo. Y en Estados Unidos todavía tengo un container lleno de cosas, pero ya no tengo casa, ya no tengo coches. Bendito. Así se puede. Hay que ser nómada para hacer esto. Dime. ¿Qué país o ciudad te parece un buen punto de partida para alguna aventura? Para atacar a la gente. No, pero depende, mira, depende del gusto. Yo veo que aquí en Sudamérica hay mucha oportunidad, la verdad. Casi hay oportunidades inlimentadas. Yo ahora mismo, el mes que viene, me voy a Talandia. Me encanta. Justo acabo de añadirlo a mi vuelta, a mi migración. Porque, Talandia es bueno porque es bastante civilizado, hay playas fantásticas, hay internet muy bueno, hay comida fantástica. Depende de los gustos, la verdad. Pero cualquier país funciona la verdad. Hoy en día hay internet en casi todos los sitios. Y si no hay internet fijo, hay internet móvil. Entonces, no, la verdad no importa. Pero, ¿te ayudó o no? Pero, dime. Si tienes 10 ideas, ¿cómo elegís el cual poner tu ley en el tiempo? La mejor. No, la verdad es la que más pasión te da. Sigue tu pasión, más o menos. Porque, la verdad, el éxito no es fácil. Cuesta mucho más de lo que uno piensa. Tienes que invertir todo tu corazón, la verdad. Y si no tienes eso, si lo haces por el dinero, no te va a ir. Yo, al final, no hablo de la fotografía. Me daba mucho dinero. Trabajaba para Versace, para todas las compañías grandes. Y cada vez que me pagaban más, menos me gustaba el trabajo. Y, al principio, era mi pasión. Era la fotografía. Pero, cuanto más me pagaban, menos me gustaba. Y, hoy en día, sigo mis pasiones. ¿Algún vez, en mi caso, dos, tres cosas en paralelo? Sí, siempre. Pero, no lo recomiendo. La verdad, no lo recomiendo. Porque, si tienes una pasión, sigue lo que más te gusta. Ahora mismo, estoy haciendo lo que más me gusta. Estoy consultando con clientes, ayudándolos. Y estoy haciendo cosas de mágica, que me encantan. Y, como digo, las pasiones cambian a través de los años. ¿Cómo hace para administrar el tiempo y la disciplina? ¿Para administrar el tiempo? Bueno, uso varios sistemas. Yo soy una persona de rituales. Cuando me levanto por la mañana, medito. Ah, tengo todos mis rituales. Tengo varias cosas que uso. Uno que es el Five Minute Journal, que es muy bueno. Y hay otras cosas que se llaman Productivity Planner. Pero tengo más o menos mi hora de trabajo, que sé cuando puedo trabajar. Pero no trabajo mucho, la verdad. Cuatro horas al día porque no puedo más. Y más o menos así es. Y cambia cuando viajo de un país a otro. A veces me levanto súper temprano por la mañana. Empiezo mi día así, pero siempre va a cambiar. Pero teniendo eso un Productivity Planner, eso funciona perfectamente. ¿Qué estrategia usaste para divulgar este proyecto? ¿Hay que hacer? ¿Qué estrategia usaste para divulgar este proyecto? Bueno, en esa época era un poco más fácil que ahora, pero ahora es fácil también. En esa época usé Google AdWords. Fue mi principal sistema. Hoy en día usaría Facebook, una cosa así. Porque Facebook ahora puedes hacerlo directamente con público muy específico. Para llegar a las tiendas de Google AdWords. Bueno, eso era casi viral. Después de tres o cuatro días ya me llamaron de Australia para los distribuidores. Y siempre lo hacía así. Eso hacía todo por email. No me podían llamar ni nada. Era todo email, email, email. Y así podía trabajar con todo el mundo. Y si consigues un distribuidor, lo mejor que puedes hacer. ¿Alguien más? ¿Qué tan difícil es ser no madre cuando uno tiene una familia de cuatro hijos? No, no es mi caso. Es más fácil cuando no tienes familia. Pero conozco gente, tengo amigos que van con toda la familia. Y les va muy bien. Depende de cuántos hijos tengas. Pero yo cuando era, mis padres eran más o menos no. Mi padre también se cuidó muy temprano. Pero siempre, éramos cinco niños. Íbamos por todo el mundo con ellos. Pero si te gusta viajar y si a tu esposa y a tus hijos les gusta viajar, creo que no hay mejor educación. Es como dijeron mis padres. Lo que se puede aprender de viajar no se puede aprender de una otra manera. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo o sí? ¿Alguien más? ¿Qué hiciste con los nueve dólares? ¿Qué? Bueno, los tengo a cambio. No, ese fue, me puede, mira, empecé con nueve dólares. Fue lo que me costaron los productos de limpieza. Tenía cien dólares en el banco cuando empecé. Entonces, el nueve dólares era el 9% de lo que me quedaba. Y, no, pero eso es un poco, bastante importante. Porque al principio invertí, los nueve dólares siempre compraba. No, no, casi no gastaba dinero para el primer, uno, los primeros años. Siempre fui a ir invirtiendo en el negocio. Y así fue mucho más rápido. Sí. Siguiendo con el caso de este primer producto. Sí. ¿A quién para para la primera persona que se lo vendiste? O sea, ¿cómo saliste a distribuirlo en esta distancia? Lo primero que hice, cuando vendí mi iPod, lo vendí en eBay, que es lo mismo que en Mercado Libre. Entonces, cuando encontré la solución, tomé una foto, cogí el líquido que había mezclado, lo metí en una botellita pequeña, le saqué una foto, que era más o menos lo que hice ahí, y en eso lo puse en eBay. Y después de dos o tres horas se vendió. Así que ahí le puse otra y se vendió otra vez. Entonces ya dije, bueno, hay dos tontorones. Y así fue, decía, bueno, hasta la noche vendí 5 o 6, me estaba preguntando más y más preguntas. Así que hice una página, una página con un buyer now, y puse otro en eBay esa noche, me fui a dormir, y a la mañana siguiente cuando me desperté, me fui a mi computadora a mirarlo, y vendí una en eBay, y dije, bueno, Jorge, pero es bastante tonto, porque si hubiese puesto dos, hubiese vendido dos. Pero cuando vi mi correo, vi que había vendido diez. Entonces así era. Entonces, y la verdad, me empezaron a... Y otra cosa que hice, les mandé, ¿cómo se llaman, las samples, nuestras, a todas las revistas. Y eso. Cuando ya tenía un producto que parecía profesional, porque al principio no parecía profesional, incluso la gente a quien se lo mandaba me dijeron, es un producto fantástico, pero no parece muy profesional. Y así fuimos mejorando, me daban pinta a aquellos de qué necesitaban, así que hacíamos más... Fuimos creciendo la línea de productos. Sí. Sí, me imagino que cuando lanzaste el producto, al poco tiempo, otros te copiaron. Tardó un rato, la verdad. Y por eso nunca hice grandes publicidades, nunca fui a los Macworld o los grandes convenios de eso. Tardaron varios años, pero fue lo que al final me costó, porque después de cuatro o cinco años ya se metieron cinco o seis personas o compañías. Y hoy, en la internet de hoy, que quizás un producto así al mes ya tienen competidores o antes, ¿qué recomendaste? Sí, seguro. ¿Qué estrategia recomendaste? Mejor customer service. Mejor servicio al cliente. Y eso, cuanto más personal hagas en servicio del cliente, mejor. Cuanto más, you know, cuanto más servicio das, mejor va a ser. Siempre son los que ganan. Competir el precio nunca vas a ganar. Compitiendo con servicios sí puedes ganar. Puedes cobrar más con eso. ¿Tuviste que pasar por alguna crisis de crecimiento y en un momento viste que lo pasé solo o necesito...? Sí, 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 sí. No, no, pasé varias crisis. Especialmente cuando me estoy comprando cosas tontas que no necesitaba y me faltaba dinero para reinvertir en el negocio. Tuve unos cuantos empleados, pero no muchos. También mi hermano me vino a ayudar para unos años y le pagué un buen salario a mi hermano. Pero sí, y la verdad, hoy en día lo haría diferentemente a como lo hice en ese día. Pero no sabía que iba a ser tanto, porque cada mes doblábamos nuestras ventas hasta casi el final, hasta que se me vinieron los competidores. Y de repente iba bajando. Pero eso fueron 3, 4 años. Hoy en día seguro que es más rápido. ¿A qué edad ha sucedido? ¿A qué edad ha sucedido? Era, sí, 30 y algo, 36, 37. Me jubilé a los 41 o retiré a los 41. Antes de mi padre. Mi padre se le tiró a los 45 y yo quería... ¿Qué sería lo que sería? ¿Había metería más gente a trabajar antes y había un lanzamiento más grande? Hoy en día hay plataformas fantásticas como Kickstarter y todo eso, para probar el mercado. Y eso hay. Hay unos cuantos libros que quiero recomendar. ¿Qué son estos? Es de Peter P. Mantes, es Abundance, que habla de la abundancia que hay en el mundo. Otro es Stock with a Quiet, de Simon Sinek, que es muy bueno. Es para preguntar mejores preguntas. Y el último que es de Ray Kurzweil, que es Singularity is Near, que habla del futuro. ¿A dónde vamos a ir? Y creo que se van a sorprender si leen este libro, que es bastante increíble. Y también tengo unos cuantos libros míos que si vienen a estos sitios lo pueden bajar gratis y se pueden comunicar conmigo. Pero este, si quieren este de cómo viajar por el mundo, me tienen que mandar un libro. Pero los demás los pueden bajar ahí. ¿Ok? Por eso, ¿no? Gracias. Bueno, a mí me quedo preguntarle cómo es tan minimalista, porque soy muy barroco con las cosas que no podría adaptar a esa vida. Bueno, les quiero presentar a Matt Berwin, fundador, CEO y Sherman de Freelancer.com. Calculo que la más unidad de ustedes sabe que es Freelancer.com, si no, ahora les va a explicar. Y les voy a contar una pequeña anécdota antes de que empiece. Es un poco el sentido de estos meetups, que seguramente hay muchos fans. Yo conseguí este trabajo, o empecé a trabajar con Matt, a raíz de un evento. Yo fui a un evento, nos conocimos, Matt en Chile, se me sabe familiar, son muy bien. Yo había cofundado una empresa antes, una empresa de finanzas por internet, y me habían invitado a una charla. Y ahí nos conocimos con Matt, y creo que es el gran valor de este tipo de eventos, ¿no? O sea, conocerse, intercambiar información, ideas, experiencias, como la de Rolos recién, y, por qué no, conseguir un trabajo y conseguir un nuevo emprendimiento. Los tengo con Matt, emprendedor australiano, multipremiado, tanto por la universidad, como por los organismos privados de Australia, y, digamos, habitual, disfrutar de explicar los eventos de tamaño realmente inmenso. Así que los vemos acá, y les pido la bienvenida para aquí. Una cosa más. Empezamos con una actividad nativa. Seguimos con una persona de Sudáfrica, con un excelente español, con un excelente español, y, por lo tanto, en inglés. Me aporto, si no hablo en español muy bien. Así que espero que me siga, especialmente con mi extranjera. Así que, voy a hablar hoy de no solo de la futuro de trabajo, sino también de la futuro de la tecnología, de las empresas y de las empresas. Porque también hay que estar juntos juntos. Y quiero mostrarles un panorama de cómo veo el mundo, porque creo que hay un gran macro trend que se encuentran ahora, que están cambiando absolutamente todo. Y hay tres de sesiones en la frente, por lo tanto, hay tres de sesiones en la frente. Y hay tres de sesiones en la frente. Un gran alma, ¿no? Un gran alma. Un gran alma, ¿no? Nunca, 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 nunca. En la historia de la vida ha sido tan cambiado y tan promiscado por software y la Internet. y 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 muchos de los populares han usado. Es muy bien. 7.25 millones de personas en el planeta, 3.3 millones de personas han usado el internet, 4 millones de personas han usado. En Latinoamérica, 61% de todo Latinoamérica han usado el internet, pero el resto no. Pero el otro 4 millones de personas han usado. Y ya están llegando online, y ya están en el top 10 consumidores de internet web, estas son las Google, Facebook, Yahoo, y así. 86% de los datos de los datos de estos datos es actualmente no en US. Es de nada más en el mundo. Hay más de las personas en las chinas en el internet como la población de Estados Unidos. Esto se da un montón de oportunidades. Este es un ejemplo de un freelancer que se va a ir a la utilizar la fría. Y el acceso de la naturaleza de los Estados Unidos en el país de más de 10 dólares a día En este caso, $17 por un hora de trabajar en un mundo que él le guste. En cualquier momento de día, él puede estar en el país en algún lugar. Allí es el internet conectorado y el computador para poder hacer eso. En el mismo tiempo, cada industria es siendo digitado. Así que si quiero designar una casa, yo lo hago en el software package. Si quiero designar una parte o un producto, yo lo hago en el software package. Si quiero hacer una cuenta, lo hago en el software package. Si quiero copywriting, lo hago en Google Docs o en el Word Files, lo hago en el software. Y así, y así, y todo esto, es realmente lejos de la emergencia de los mercados de servicios. Así que cuando el internet se empezó en 1994 y 1995 en los Estados Unidos, el U.K., Canadá, Australia. 1994 fue la época de los geos había email addresses. 1995 fue la época de los granos de los mercados. Los economistas, los economistas, los negocios de los mercados y los negocios. Y eso le dio a la emergencia de los mercados de productos. E-Base, Amazon, Alibaba, Alibaba y así. Hoy, la misma cosa es sucediendo con servicios. La gente va a ir online, y están trabajando online, y están trabajando online, y están sellando sus servicios, o están hiring a gente online. Así que si tenemos globales mercados de productos, tenemos globales mercados de servicios. Esto es donde Freelancer fits in. Y lo que yo creo que es realmente increíble, es que realmente nos ayudamos a hacer que la sparka de la idea en realidad. Si eres un entrepreneur, y quieres empezar un negocio, o tienes 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 un negocio, puest biliyorlos a dalam correctivo. Pero a lo mejor que te hago como si tiene quien te... Hentin, he ha hecho un negocio, imágenes... I think we got this mission from Singularity University, I think Ralph was talking about Peter D'Amandis. He runs this university where it's kind of like a grad school and an executive program where you go to later on in life with a mission to really change a billion people's lives positively. So people do things, all sorts of social ventures and so on. And the way I thought of freelancing when I went to that program was, well, what if we could give a billion people a job? And we actually have a metric on our dashboard. So we have about 39,000 charts on our dashboard real-time that tell us what's going on with the system. So projects being posted, users signing up, people taking exams, all sorts of crazy things. But one of our metrics is actually changing lives. And the way we measure a changed life is if one person for the first time has earned money, we call that one life changed. And so some people actually measure that metric and try and get more and more people jobs for the first time rather than give jobs to repeat it to the same person over and over again. So there's pretty fun stuff there. The other way we think about the business is if you think about Mark Andreessen's thesis about software ending the world and every industry waking up to discover it's a software business. The way we think about freelancer is it's in the very, very, very early stages of replicating the first country in software. You see, we have employers and we have workers. We have a GDP. In fact, our GDP is ranked 185 out of 187 of countries. It's good to be big, too small islands, but it's growing, right? We have a financial system, so the money goes through us. We have a rudimentary legal system, so we have a dispute resolution and arbitration if something goes wrong. We have a rudimentary police force. It's a bit of a community policing effort, but we also have a support team and so on. So we think about the business in that sort of way, right? And in terms of the size of the population, we're actually overtaking many countries now, about 20 million users on the site. This is as of last month. And over 9.6 million projects. So there's a 16-year history here of growth. It's a big restaurant. Hopefully this will keep going. Okay. And this probably can't show very easily here, but I'd like to mention it later on. After we should talk about the Q&A, except maybe a little bit of a video. A video is showing a map of the world and they're growing. But it's got really complicated nowadays because there's too many people on the website. So we'll show the video a little bit later. And so just briefly, I want to show you just two ways in which work gets done on Freelancer. And then I'll stop talking about Freelancer and I'll go back to the macro themes. But I thought it'd be kind of good to kind of show you what people are actually doing on our website. There's two major ways you can actually get a project done. One is you can actually post a project, right? In this example here, what happens is it's free for you to sign up if you're a startup or an employer. It's free for you to post a project. It's free for you to talk to people, look through their vids. If you award the project and then someone accepts that, we charge you 3%. That's all. So it's about the same as a credit card transaction or a PayPal transaction. And for the Freelancer, it's free to sign, free to bid. We charge you 10% if you get the job. Which I think is quite reasonable. So here's an example of posting a project. So you go to post a project, you type in a description. So I want a 3D rendering of a villa from a floor plan. So someone obviously has a floor plan of their apartment and they want to get it rented. You type in a budget. We're in 21 currencies. So you can do it in US dollars or Canadian dollars or a trillion pesos or whatever. We've not done much of a trillion pesos just yet because there's a few issues with that but we're trying to work it out. And people were able to do it on the job. So in this case here, this cost $100 US and it was a 3D rendering of a 2D floor plan. This is actually a real completed work for this job. Here's another example designed for me, a website that's $277. 36 people bid on that job. But you've also got crazy things happening now like things like 3D modeling and manufacturing. So a lot of factories from places like China and so forth will bid on these sort of jobs because they'll say, if you want 5,000 units by next month, we can ship it for you for a certain price. So in this case here, this was a 3D design of a paper towel boarder. This was $55 Canadian. But this is not a photo. This is actually a 3D rendering. So you actually have factories that can actually go and produce these as well. In this case, I was not going to do the job, but there's some pretty crazy things happening in the 3D space right now. The other way of getting work done is the crowdsourcing. So in the first case, you post a job and can look at people and talk to them and pick one person. Or you can pick multiple people and run them in parallel. This is a bit different. This is crowdsourcing. You put up a prize. In this case, say $500 US. You say, I want a logo or whatever you want done. And then people who run the world compete for that. And it's very interactive. So people see the designs. You say, I like this. I don't like this. Change the colours, what have you. And you can virtually wrap it up to something that can be pretty amazing. The old way of doing this is you go and meet a designer and you give them a few thousand dollars and you get one or two designs here. You've got 435 designs. So it's pretty amazing in terms of what you can get done. Or something more complicated, 3D rendering of my penthouse for $177. or design of furniture or whatever it may be. We have roughly a thousand different categories of work. So the simple stuff is a web design, graphic design, copywriting, translation, and so on. We're probably not simple, but mainstream. And then we have areas such as astrophysics, aerospace engineering, genetic engineering, biotechnology, manufacturing, and so on. In fact, NASA started using this. So last year, NASA, the space agency, needed to get a few things done. This is the first project they posted, which is 3D modelling of a handrail that's on the International Space Station. So this is only $50. They posted the job. They had 121 people submit designs. This is a quality of the design. This is not a photo. This is a 3D rendering. And this was because they've got this robot on the International Space Station that was very scary to find out that was there since 2011 or she. But this robot's got new legs. And it's about to climb outside the space station and do a space walk. And so they needed to train the image recognition system and the robot to be able to manipulate all the things that it's been interactive. So NASA needed a lot of 3D models. So the handrail, hosepipes, access ports, bags, RFID scanners, also the tools, flashlights, and so on. And they got them all modeled on Freelancer. And they were so amazed by this, they started doing other things. So this year, they designed a robotic arm that's on a free-to-flying robotic astronaut on the space station. So this blows itself around with compressed gas and has a little arm for doing experiments. And Freelancer's designed the whole thing so they actuated the electronics right down to part selection. So that was pretty amazing. In fact, NASA's got a new thing they're doing now, which I can't really talk about, but it involves a display for training for the astronauts, which is a pretty crazy aspect I'm saying. So they've done about 60 different projects. So if NASA can use the science, anyone can use the science. Right down from one person, right through your big space agency. And so this is a huge space, right? All of the amazing things that happened from everyone going online, the internet getting involved, the ability for anyone on the world to work with anyone else easily and simply. There's not just Freelancer that's been enabled by all these new business models and the fact that everyone's connected to the internet. There's a bunch of other crazy business models and probably all of you have heard of Kickstarter. This is crowdfunding, right? It's not crowdfunding for equity or debt. It's crowdfunding for sales, right? So in this particular case, let's say you've got an idea for a star and it works really well for stars to have like a gadget or a gizmo or a hardware, right? And you post your project on Kickstarter and the people around the world can go and pay you for the product in advance and you get the money up front and you have to deliver the product when you actually ship it. So this really came of age, this company, Kickstarter, when these guys, Pebble, had an idea for a smartwatch. So a couple of years ago, they came along and they took their project up and they said, look, we want $100,000 to fund our project. And the way it will work is, right, if you pay us now $69, right, we don't have a watch yet, mate, we've got some ideas of how we're going to make it, but when it gets delivered, we'll get you the first watch that you pay us now $69. Or if you pay us like $109, you get two watches, or $159, you can get two watches, a poster or a T-shirt, you know, $300, you can have a cup of tea, you can have a Skype, you can have a chat with us. It's all some crazy things that come up with, right? Anyway, there wasn't $100,000. Next thing you know, a few days later, there was $10,300,000 raised. All right, this is absolutely phenomenal. If you've got to start, normally you're trying to raise $234,000, $10 million. And this is not equity, which is to lose. This is pre-sales, this is a dream. This is incredible. This actually would make Kickstarter come around today. Kickstarter funds more arts projects in the United States than the National Endowment for the Arts. It gives you an idea of how many things are going to do. And just imagine what's going to happen with the music industry attached to some of this. This will be the only way you finance a record. Right? So Tom Friedman, who wrote The World is Flat, and said The World is becoming hyper-connected, and a whole bunch of different crazy business models are being enabled as a result of that. The third big macro thing is the fact that distribution is unprecedented. Right? If you think back to the dawn of time, it took about 50 years for the telephone to reach that 50% of US consumer households. And then if you go through a range of other technologies, like stoves and refrigerators and clothes dryers and microwaves, the adoption curves, or the S-curves, to these technologies are getting faster and faster and faster and faster. So as new technology comes out, the rate at which the 7.3 billion people on the planet adopted the technologies is becoming quicker and quicker. Right? And you go through a whole bunch of things to show how fast it was to get these things adopted. If you look at some of these graphs, so originally the iPod, the iPod that came out was revolutionary to the music industry. Absolutely revolutionary. But after eight quarters or so, it shipped a few million units. Right? But even that was revolutionary. If you go through some of the later generation of things like the PlayStation or PSP, Nintendo DS, the Wii, et cetera, these curves are getting steeper and steeper and steeper. So when the iPhone first came out, in eight quarters it was about 49 units. Right? So when I talk about people adopting technologies faster and faster, it means people are buying products faster, which means companies are generating revenue faster and faster. Because the ability for you to distribute a product or service now, particularly across the internet, is unprecedented. Right? If you go into even, if you think the iPhone was fast, the iPad was three times faster than that in terms of the adoption rate. If you think that's fast, it'll be Android. Right? That was even faster, four times faster than the iPhone. And if you go through the newer and newer and newer versions of Android, they were adopted even faster as well. So this was the original adoption curve for Android. Then it went 50 million and five quarters, 40 million and two quarters, and now these things are just, they're exponential. Right? And if you get away from the physical and you go to the software, you look at the speed at which Facebook grew, right? We went from zero to a billion customers in basically six years. Right? Which is incredible. And if you think that is fast, you look at the gains that were distributed inside Facebook. Right? So that curve there, which is zero to one billion customers in six years, that curve there is this flat line. Right? Because many of you guys remember Citibill and Farmville, right? Those stupid games that were made to kind of annoy your friends to go anywhere. They called them social games. I think they're the least social game in the world because you've got to fuck everyone until you've got an extra level. But anyway, Facebook was going like this and Farmville was going like this. This was Citibill. Went from zero to 100 million customers in 45 days. Never before in the history of mankind you've got to grow a product or service that quickly. Right? So it's pretty amazing what you can do if you've got a product or service that has some affinity of the market. You can grow it on unprecedented speeds now thanks to the internet being connected. The way that these companies do it is by harnessing a distribution channel or a distribution fire hose because there are a lot of platforms out there on the internet that can already connect up a billion people. Facebook, Instagram, Twitter, Google. And so if you can find a way to grow quickly on those platforms ideally you want to do so organically which is free. Right? If you can't you do it the paid way. Right? If you can get there fast and you can be smart and actually quickly you can get greater returns. So running a modern internet marketing group in an internet company today it's like running a quant group and a hedge fund. So if you run a hedge fund and you want to invest money you have to come up with these new strategies for investing. The problem is if a second group starts implementing a strategy and the third and the fourth and the fifth the returns start to fall away for everyone. The same thing happens with internet marketing. And the reason why it happens with internet marketing is because there's a law called the law of shitty click throughs. And this is a real thing that was coined by a guy called Andrew Chan. He's at Uber. He's had a supply brother at Uber. And what it says is that over time any marketing strategy that you come up with the conversion rate of that marketing strategy will drop to zero. When better ads first came out in 1994 HotWired was getting a 78% click through rate. For those of you that have run companies now can you imagine what you'll do if you had a 78% click through out your ads it'd be phenomenal you'd go to a little billions, right? But everyone saw a banner ad and you go wow, what's that click on it, right? How many of you guys have been on a banner ad now? Who's clicked on a banner ad recently? Anyone in this room? The conversion rate is less than 4%. It's like point whatever, right? Because people get desensitized, right? It's not novel anymore it's not new other people do it there's a lot of better ads when the first banner came out wow what's that thing I've been on it when a second company started doing it you go oh okay it's not a lot of those when a hundred companies do it you go oh I've seen these before I'm not hoping about them all right? It's not interesting to me as a result the more the people go into a marketing channel and start competing against you the harder it is if you get a general return on that so you need to always be ahead of the curve and think of new ways to get out there so you want to find these big platforms that connect up a billion users and you want to get in there and do something everyone else is doing and if you do so you can do so very very well so one example is Facebook so this doesn't work so well anymore there might be ways inside Facebook to do this but back a few years ago there were some companies that grew very 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 quickly through Facebook right you might remember I don't know back in 2012 you'd log into Facebook one day supposedly on Facebook in 2012 and you'd see something it'd be like Matt is reading the Guardian newspaper right you go oh that's interesting I think it would click on it you click on that and it would go you need to install the Guardian app so you can install the Guardian app and then everyone on everyone's walls will be spamming John is reading the Guardian newspaper right and their friends would click on it and spam all those walls and so if I have 300 friends on Facebook and my friends have 300 friends and they have 300 friends you get an exponential explosion in terms of how fast you can grow so video was quite similar to that they went from 0 to 17 million users in 7 days right just through this whole sort of viral sort of referral thing right because it's quite ingenued up until Facebook thought there was too much spam and cut the whole thing off right which again shows you the law of shitty clickers this was too successful so they cut it off quite quickly I talked about Cityville and Farmville this is quite a phenomenal thing that happened because these were pretty ordinary games right these were games where you had you go on and you build a city you build a farm and they're quite you know maybe for the first time you saw them they're quite novel but the games are quite repetitive when they came out with a new version of these games right and Zynga today is nowhere near where it was before in terms of its growth and so forth but that game Cityville and Farmville this game has grew so fast that this is a company that was founded in 2007 financed in 2008 since their first money in three years later 1.2 billion in revenue billion so you think how are these people actually making money there's this game where people play and you have virtual cows and so forth well the way the way the game worked was it was free to play right but 98% of people paid nothing but 2% of people thought there was good value in buying a virtual cow to impress their friends right and those virtual cows when you add up the sum total of all people hundreds of millions of people playing these games added up to 1.2 billion of revenue in one year right three years after starting the business right which is quite phenomenal in fact so crazy was the situation that they had to come up with accounting metrics when you actually read through their financial reports like what is the depreciation schedule of a life the useful life of a virtual cow right and just things like that so there's loads of crazy things that they kind of had to come up with but you know they did so by thinking what is the way in which we can grow very quickly and get people to refer each other through this platform right you don't want you don't want the game to be too difficult because it's too difficult people get anxious and you don't want to be too easy because it's boring you want to become this zone a flow zone right people still engaged and want to keep referring to their friends so you'll see these little things like this is amazing this is great thanks for having my friends here's the rewards and it says share rewards with a pre-tick right and if you just clicked okay that would spam where your friends walls and go really quickly so that's actually a dark pattern now you're not allowed to do that anymore but I don't know what's going on so you sit there and you see all these cute little things on some of these platforms but in actual fact there's a lot of sophistication behind them and in fact there's a lot of psychology behind them right we've got these things called skinner boxes where they put rats in a box and they kind of pull a lever you get a little treat pull a lever a little treat a lot of these things you're a little rat in a cage taking the okay butt getting a little treat being a little colorful graphic but in actual fact there's a lot of science there in how you can get these things to grow extremely quickly through the platform through things like social proof and so on another example of a distribution fivers was the app store right everyone's got a phone right they're going to the app store now there's 2.2 million apps on android there's 2 million apps on ios and I'll tell you there's a thing called information cascade so there's there was these three students at the university of helsinki back in 2009 they had no idea for a game they built this game and they got into the app store very very quickly right and they got to the top 10 list right so everyone gets their phone out they go buy a phone they go okay let's put some games on or what have you they go to the app store they go click on games and you look at the top 10 list and you install a game there's 2 million apps no one's scrolling to page 200,000 right so the social discoverability in the app store is very poor but if you're the way information cascade works is if you're on that top 10 list you'll tend to stay on the top 10 list right and you'll keep staying there until someone bumps you off that's why now authors when they write a book the olden days they used to spend their marketing budget over a year so you're writing a book you promote it over a year you spend your budget off what they do now the smart authors is they take the entire budget and they spend it in one weekend because they try and spike the book sales to get in the top 10 list in the wall street journal the top 10 list in Oprah Winfrey's book club or whatever it may be and once you're in that top 10 list it just goes crazy right that's called the information cascade it's like if you go to a cafe district or a restaurant district and you see all the restaurants and one restaurant's really busy you go oh they must be a good restaurant because it's busy so I go to that restaurant you don't go to the empty one right that's an information cascade right so this little game which was a pretty average sort of game got going got the top 10 list next thing you know two years later a billion downloads they got an offer for two billion dollars to sell a company did a couple hundred million dollars a million euros in revenue got a multi multi-billion dollar valuation that game was flicking birds at peace angry birds right anyone could have come up with that game anyone in this room could have come up this game and if you can't program it you can hire friends to do it right it's a pretty simplistic game flicking birds at peace another fire hose is the google fire hose so there's three billion people on the internet right what are they doing all day they're typing stuff into google and they get back ten blue links right so if you can figure out how to get your company listed as one of the top ten blue links right which is organic or very smartly in the page so you get a good return on investment then you can do really really well right there's a company called demand media that many years ago produced millions and millions and millions of pages of content using 13,000 freelancers now this content was very high quality how to tie a shoelace how to tie a bow tie how to put a carpet on the ground how to make a bookcase how to put a bookshelf up how to hang your clothes on a clothes hanger right but what I meant was they filled google with what was what was content and early on they were kind of smart in terms of how they figured out how to rank high in organic listings this was a company that made so much content that all their websites together were ranked number 17 globally from memory and in 2011 30% of all google revenue for their ad network came from this one company right so google actually had to do something to kill it which is again the law of shit but for a short period of time they really killed it on the google channel and there's other five verses this is a kind of funny one so there was a lady who's a school monitor on a bus in america and for 40 years she catches the bus and she makes sure the students don't misbehave and there's a video posted online of her being abused sorry by the kids the kids were throwing things at her and calling her names so on reddit you guys have written these people said ok why don't we crowdfund some money for her to go on a holiday because she shouldn't be on a holiday for 20 years and we were going to raise like $5,000 to send her on a holiday because the kids are terrible right it was such a firehose that in 24 hours there is $703,000 she's in Dubai on a gold-plated boat with this van I don't know she's doing but yeah she got $704,000 from that firehose there's also some places out there where you can think of interesting things there's LinkedIn there's YouTube people have there's options to figure out how does this firehose so it talks about distribution and the ability for you to sell a proper service really, really quickly right the fourth and last macro trends is the fact that every business today is an instant business right every business right and the great thing about the internet business is all the stuff you need to build in the internet business is free so programming languages are free operating systems are free design software is free voice over IP is mostly free email is free internet infrastructure like medication hadoop and so forth it's all free shopping cart software is free and to tell you how kind of strange it is in the free world and the outsource world I found this this is a VMware image for operating a hotel so the way a VMware image works is you get a computer and you load the image into the computer and the computer just changes into some sort of other computer in a simplistic way what this would do is it would run your hotel for you so it would run the wifi hotspots it had asterisk in there so it would run your phone system voice over IP it would do your mini bar it would do streaming movies to the room and it was all free it was like a hotel in a box for free it's pretty crazy and what's not free is cheap so things like ads to promote your business is cheap Amazon AWS is pretty cheap domain names are cheap $7 a year $9 a year payment systems are fairly cheap they're a few percent and so on and even if you don't understand how any of this works you can hire really cheap free ads so what this allows you to do now is you can really start a company off the back of a credit card in the old days you would go raise $5 or $10 million for a series A venture financing and you know you'd go along and you'd hire a bunch of expensive people and you'd spend two or three years building a prototype and ship the product etc now they're doing it with $20,000 $50,000 $100,000 half a million dollars and so on and so there's a whole new class of venture capital things like Y Combinator and so forth out there but I want to talk about a few companies that actually built themselves and got very very large not raising any money at all alright so this company here this is an Australian company it was actually started by my partner in a freelancer and he had an idea for antivirus but it wasn't antivirus it was called anti-spyware so I don't remember many years ago 2005, 2006, 2007 this whole new concept made me spyware these trojans of loading computer and so on nowhere so he had an idea he hired some freelancers with $1,000 of his credit card to build the first version of the software and the way it worked was he put it on downloads.com so that was his distribution for us and the way it worked is let's say you've got some spyware in the computer the first thing you do is you google free anti-spyware program and the number one link was downloads.com so you go to downloads.com you'd see spyware doctor you'd download it you'd install it that'll take you about 20 minutes then it'll take three hours to scan your computer and then it'll tell you yes I found viruses would you like me to remove them and you'd say yes please put your credit card to pay $49 up here he'd bootstrap that with no other external financing from zero to $100 million of revenue and took a little bit of money and sold it for $300 million but this is literally one guy sitting there with a credit card hiring some freelancers building a business and just went crazy this is another company called RetailMeKnot have you guys heard of RetailMeKnot you should it's publicly listed in the US now these were against some Australians they had an idea which was coupons on a website how do you find the coupons you google them so any of you could have this idea you google the coupons you find them you put them on a website and have a nice little directory of coupons that was it that's the entire business right it cost them $30 in one weekend to get the domain name and sell it some hosting right and raised no other money bootstrapped it to $30 million because what happened was other companies because it looked so good they got a lot of traffic they had ads on it and then they also knew companies if they wanted to have a coupon they could start charging the company for the coupon they sold that company for $90 million in five years and luckily they kept some stock because that company was then bought by wellshark which is a group from Austin Ventures and that company eventually IPO'd the ticket is sale S-A-L-E I think it's on NASDAQ it's a multi-billion dollar company now billion with a B and the company started with $30 so it's within your budget and the idea coupons on a website is not rocket science right so people do have dotcom boom and bust and so forth it's still going you've got $3 billion on the internet you'll have $5 billion soon already mobile first is important there's already more traffic for example in India on mobile than it's on I'm not sure what it's like in Argentina but I'm sure it's getting like this everywhere and the ability if you've got an idea which has some of finishing to the market so for example your product or service is good and attractive it can take off like crazy like these crazy people at Pinterest they had a really they had a mind-blowing idea in 2011 which is what if we build a product or service for the other 51% because all the gigs in Silicon Valley were all men were building products for other men right and these people said why don't we build a product that women might like like I'm scrapbooking online it's pretty simple idea took off went from zero to 2% of internet traffic in two years right you got more traffic than craigslist that's pretty crazy right and it's a pretty simple concept it's scrapbooking in software so I plotted out how fast it was for companies over time to reach one billion dollars in revenue right so back in the Apple days it was like eight years to get a billion dollars from Dell nine years Yahoo etc eBay and so on and you had the zingers and the Groupon the Groupon got a lot of crap a lot of people said Groupon it was terrible right the fastest organisation in the history of mankind to reach a billion dollars rating in the history of mankind and the idea is very sound people buy things all the time why don't we collectively get a group of people together and negotiate a better price it's a great concept people say I'll group one it's actually a fantastic idea right for some reason I get a lot of negative press for that but these are two years three years to reach a billion value how many of you have played Candy Crush this is a company I can't remember the statistics exactly it launched in April it was King Digital launched in April and it was something like one year later it was doing 1.9 billion in revenue billion this is flicking jelly beans on your phone phenomenal growth and Supercell was another game so actually something it was nine months yeah it was 1.9 billion a year after I'm pretty sure that's 1 billion within nine months or so so the capital efficiency and the growth rates of these is all amazing for the fact that everyone is online now it's so easy to reach people very quickly and everyone has a phone people have more people have phones than their computers so that's why mobile's going crazy so that was a panorama of technology it's a panorama of the future of work because you may want to work in these fields we might start a company to these fields so welcome to the future thank you this has a number of ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Tú tienes un número de usuarios que están en la vida? ¿Tú tienes que trabajar en el mercado? Sí, lo que estás diciendo, es que es free para que sign off y es free para que se pueda hacer y es para que se pueda hacer un proyecto y nos cargas 3% y nos cargas 10%. 3% de empleados es 10% para finanzas. So the Francis don't work for free, the Francis get paid, and the employer pays them. But does it for signing for free? It's free sign, yeah. There's optional upgrades, so if you want to go and pay for memberships and get more features and more web, you can do that. That's how you make money. But the vast majority of people are on free accounts. And what motivates them to just turn into an upgrade? Because the upgrades increase your ability to make money. So I'll give you an example. So you can do a $5 exam to prove that you know English or Spanish or French. And if you have a little badge in your profile, some employers go, I'm more likely to pick that person because I know they speak the language I want them to speak. And so the upgrades we have, most of the time, link to increased earnings potential. If you sign up with a free account, you can bid on so many jobs, you can find your profile, et cetera. If you pay for a paid membership, you get more bids, and you get notified of more things, and you can tell your profile more, and so on. But you don't have to. But the vast majority of people actually money 5% are on free accounts. So I do have a cyclist and those rooms and the artery. Yeah, yeah. That's how we kind of make money, as people always. And as you build up your profile and your reputation, you just build your presence. So for example, the first job that you go for in week will be the hardest. Because you have no history. You've got no written feedback. It's like if you sell something on eBay, you try to sell a phone, and you've got no feedback. People are not sure about buying a phone from you. Do I send you the money? I'm not sure. Right? But you've got 500 feedbacks that got this person's reputable. You know, I'll buy the phone off of them. Right? Once you win one job, it gets easier. Once you win 20 or 30 jobs, you potentially can win more jobs than you can do yourself. So you have a decision at that point. Do I want to hire someone or do I want to stay just one person? And you can work one or two hours a week. You can work full time. You can have a whole, you know, some of the big freelancers have 100 people working for. The agencies now, they're huge. And in fact, some freelancers make the transition to employer. So there's a lady in the United Kingdom. It's a bit of a horrible story how it started. But she was pregnant and she had a heart attack when she was carrying the baby. And her employer sacked her. This is the real world. And so she's at home and she's depressed and she had the child. And she was trying to figure out how she could pay for, like, the bills. So she was on these chat rooms. Not on freelancers, just on these other chat rooms. And there were sort of chat rooms where you can talk on the microphone. You can just talk to people. And someone said, oh, you've got a lovely voice. Why don't you do some voiceover work? So she Googled for voiceover work and she found her website. She just started doing projects just to earn a bit of money. And got quite good. Got some more feedback and so on. And she started getting a steady income. And then people were saying, can you do men's voices? Do you have anyone you know that can do male voices? She goes, yeah, no problem. Because she could see the other people. And so she hired some of the other freelancers to do the male voices. Can you do Scottish voices? Yeah, can you do Scottish voices? Can you do Chinese voices? Yeah, no problem. Right? And in fact, then she turned into a business. It's called the great British voiceover company. And she did the voice of the 2012 London Olympics. Yeah, and she runs a company now. She actually employs people. She's an employer now rather than a freelancer. So you can kind of work your way out. So it's the ultimate meritocracy. If you want to work hard and do well and your good quality work, you can go anywhere. The top friends are making that many goals a year. So you can kind of have lots of people working for them. Next question. Yep, Rolf. What percentage of people or people are in South America? We have about two million, almost two million, under two million. One and a half to two million out of 20 million. So it's about eight or nine percent. It's actually very similar to the population of Latin America compared to the world population. And are they working outside of Latin America or are they working everywhere? They're working everywhere. Most of the transactions across border. So most of them from one country to another country. But it's usually the same language, mostly. In Latin America, they can work with people who speak English, Spanish, whatever language you speak. But generally, there's a network of English-speaking countries, Spanish-speaking countries, and so on. French-speaking countries. Yep. Over here. Hi. I was wondering, do you have your own experience working as a freelancer or how did you get this idea? I got this idea because I used a website, a small website called Get a Freelancer in 2007. I used to be a, I ran a company doing semi-conductive design. We made chips integrated circuits for pattern matching on network traffic. So I was CEO of a family of that business. For six years, I was only sold to Intel. But I left after six years. And I was kind of looking for something to do. And I was just working on these side projects. And we like a program because I've got a computer science degree. But I can't design. I can't do a bunch of things. But I was looking to build a website for a directory, like an online directory of shops, shop name, phone number, URL, email address. And I needed the data. I needed someone to go and search the internet and fill in a spreadsheet for me. And I thought this would be a great way for a little brother or sister or a friend of mine. And I said, I'll pay them $2 per row, 1,000 rows, about $2,000. I would have loved that job if I was a young kid. I would work at home, my own hours, whatever. And I found people. And they would do the work for a bit. And I'd say, this job is boring. I said, of course it's boring. That's why I'm paying you to do it. I don't want to do it. And then they'll say, I've got soccer practice. I've got exams. I've got whatever. So after four months, I got frustrated. And I think I typed online data entries or cheap data entries or something into Google. And I found this website called Get It From Answer. And I posted the job. And I went to lunch. And I actually forgot I posted the job. And I came back and I took my email. And there was 74 emails. I thought, what is this? There's 74 people saying, I'll do the job. I thought, this can't be wrong. This can't be real life. Couldn't find someone for four months. And there was 74 people learning to do the job. And I read through it all. And it's like, I'll do it for $2,000, $1,500, $100. And I thought, why would someone do it for $100? I said, I'm going to pay $2,000. And there was a team in Vietnam. And I hired them. And they did the job in three days. And it was perfect. And I thought, this is incredible. I thought, this is like this online army of people I could hire. To kind of do things. I thought, I should build a company with this website. What sort of company should I build? I thought, I kind of like this website. Why don't I copy this website? So I built my own company called biditout.com. And I did the programming. And I hired graphic designers to copy, get a freelancer. So they did the graphics. We built a whole site. And I kind of got an idea for how it works. And then what happened was, I thought, how much money do I have to raise to get going? Because I have to hire staff and what have you. And it's a long story. But I thought, maybe I've got to buy something rather than build to get a bit of a head start. And so I did a bit of a survey of the competitors. It was such a little small companies at the time. And this company, I remember the company I used first actually was going to sell. And it had a lot of traffic. And the reason why I had a lot of traffic is because the SEO was good. That's how I found it. And I typed in cheap data entry or online data entry. And I found it. And a long story comes short. But I bought that business. And I used that as a platform. So I fixed up all the issues with it. I bought a lot of computers. I bought 18 companies and virtual computers. So I wasn't a freelancer. But I was an employer. And I liked it so much. I bought the company. And what we call it in. What makes users use freelancer instead of app or or . Well, we're the biggest. So we have more users than anyone else. And more projects than anyone else. So we have 20 million users and 9 million projects. Not sure how big a top tail is but I think there's only a few hundred thousand users. It's actually rules that are new. And they're in a different space. Upwork, I don't want to talk too much about the competitive landscape. Pero de lo que ellos me dicen, directamente desde el CEO dice que se concentraen más en mid-sized empresas a large-sized empresas. Y su historia fue que se empezó en 1999, y en 1999 no hay internet en el resto de el mundo. En los Estados Unidos, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, es muy early, y más en el mundo. Así que eran los americanos que trabajaban por americanos. Así es como los americanos, eran los americanos que trabajaban por americanos, eso es. Nosotros somos mascaras, así que somos el único sitio en el espacio que es multilingüe. Porque somos 34 idiomas, somos el único en multicurrencia, somos 21,000, y tenemos 900,000 diferentes categorías de trabajo, así que somos más de eBay, en el mercado de mascaras. ¿Yup? Sí. So what are your thoughts on disruption coming to the banking industry? sperencia, cómo hacer un plan4ron camerounos, cómo singejero, ideas, etc.. DELAMENTO FROSQUERMANES Well I mean this is a huge disruption back in the banking industry right now. The banking industry we bought of financial services business. So we bought home's you three months, last year in November. We bought convertible .com. Escrow com.com. Just like Paypal, but the difference is there's no chargebacks. It goes off balance sheet to trust. When people buy and sell aeroplanes, cars, boats, they use escrow or comp, you don't use Paypal. But the regulation in the financial services sector is ridiculous. Absolutely ridiculous. If you want to get regulated as a paints business in the United States, you have to get regulated in 47 states, one by one by one by one. And not just that, but the regulators won't look at you unless you've got volume. So I think in New York, the wait list is like 18 months to two years. And they won't look at you unless you've got volume. You've got too much volume, they'll find you. So it's very, very difficult. And so that's why a lot of innovation doesn't really happen in financial services. But what has happened is with things like the blockchain and this at the other end, also the crazy thing is people are just doing it anyway. There's doing it from countries where it is okay to do. So I think a lot of things, a lot of changes that happen. I mean, globally, there's a lot of problems with the banking system, right? In fact, it's not quite proven yet whether fractional reserve banking actually works a lot. Right? But this thing with the negative interest rates right now, which is a bit crazy. And so we'll kind of see how it all plays out. But there's a huge opportunity, obviously, right across all financial services. I mean, because of regular people, I think governments think that regulation protects and makes, you know, the balance thing is designed to make industries more well run. I actually think so much regulation makes them badly run. Because what actually happens is a lot of entrepreneurs and innovators, they go to financial services. Don't want to be there. I want people to go somewhere else. I've built some other sort of company. And the sorts of companies that continue, that are heavily regulated, you don't get innovators. You don't get people who are excited about new things. You just get people who are kind of, you know, have the jobs that are kind of like an algorithm. They kind of come in and do the same thing every day, same thing every day and so forth. And I think it just, it creates these, it creates winners and losers. The companies that get in early and get regulated, the ones that become huge winners. Because there's huge barriers to entry and there's huge moats for new competitors to come in. But these companies don't, they don't become well run. In fact, they become badly run. Because all the people who are really smart and really, you know, capable of really driving these businesses don't want to work in their industry. Because the regulations drives them insane. So we'll see how it all plays out. It's, you know, globally, if you look at the financial, the global financial system right now, it's, it's going into uncharted territory. Yeah, okay. Well, I'll show you a map. This is a map of the France economy over the last 16 years. So, you'll see in a second, there's white dots. These are where our users are around the world. And this is on the world, this is the world apps. This is America over here. This is Europe. Early 2000s. The pink lines are where the employers are posting jobs. The blue lines are where France are doing jobs. So, early 2000s, it was Eastern Europe, Russia, Ukraine, et cetera. US to France, US to Germany. In 2000s, BPO revolution in India. Also, India became a dominant trade. 2008, 9, 10, Southeast Asia comes online. 10, 11, 12. 12 at high, Sebastian, in Latin America. So, it starts going crazy. And so on. 13, IPO, the company. And it's going mental right now. And we need a better algorithm for sure. The edges. But you can see we're everywhere right now. We're in 247 countries, regions, territories. There are people in Antarctica. I don't know what they're doing, but I know the thing. Okay. Any time for more questions? What could be your suggesting for the beginners who are trying to get the first job? Yeah. So, the first job is the hardest job. But the most important thing is communication. Right? Fill in your profile. Fill in your portfolio. You get this all free. Right? But the most important thing is when someone posts a job and you bid on the job, make sure you read the brief and respond with a message in your bid which shows that you've read it and you understand it and you want to work on it. Because what happens? The friends who have got a lot of feedback, they get lazy. Right? They're bidding on everything. They cut, paste, cut, paste, cut, paste, cut, paste, cut, paste. Right? And you're an employer. You know straight away if it's someone's cut and pasted because they haven't read what you've written. They're not. It's not relevant to what particular thing I'm posting. Right? So if you read what the brief is and you say, hey, I've read your brief and here's how I can help you. And you can also send a little private little sample saying maybe here's a few ideas I have or here's a little sketch I have or whatever it may be. Then you're more likely to get hired. You get hired. Right? So that's the trick is to spend the time to really read the brief and actually engage them. Then if you get a message, respond quickly. Like we have mobile apps. It's all real-time chat. So you can walk away from your computer, install the app on your iOS or Android device. And stay in touch no matter where you are or buzz when someone's messing with you. So be very quick to respond. Because if someone misses your message and you don't reply for a day, go find somewhere else. Right? But once you want the first job, you have to use your needs and it's even easier. Right? And then you just need to find your niche where you want to specialize or what you want to work on. It's really up to you. My question is, what happens if somebody hires somebody to make, for example, an application for Android and they steal the idea? They get just a bad... I get asked that question every time I speak somewhere. But in 9.3 million projects, I haven't seen one single lawsuit. I haven't seen one case where someone's egregiously done it. At the end of the day, imagine you're a freelancer. Right? You're just busy building your own business. Right? You're building apps or whatever you're doing. You don't have to go through. It's still something that's very hard. The other thing is that feedback, it's very hard to move up the ranks and it's very easy to move down. Like if you do something bad or ban your account, right, but the more feedback you get, the more valuable your account is, right? So if you get like a thousand feedbacks in your account, your earnings potential for a year is not hundreds of thousands of dollars, right? And you're not going to jeopardize your account being banned, right, over just ripping off someone's app. Like someone will tell you, let's say, straight away, I'm going to take this and someone's done this, right? So, and the other thing is the community also regulates the site a lot. So if someone, if someone's in like a contest and they've taken a logo off the internet and they're saying, this is a logo for you, the community will straight away detect it because it's very competitive, right? So that having been said, it's like the real world, right? So if you've got an idea and you, for whatever reason, you just want to keep it really secret, right, just like the real world, you wouldn't go out and tell everyone, there's ways you can kind of hide, obviously get what you're doing, right? So if you've got a spreadsheet and you want someone to do some calculation on the spreadsheet, you can maybe take the column out that kind of explains what everything is. Or you can kind of, in the app, you can kind of get the functionality built because that's telling everything about how it gets done, right? So, and the other thing is you can sign contracts. So a lot of the top freelancers with the big feedback, some of these are ISO 9001 certified. These are real companies. So it's just like going to a real firm and getting a real contract in place. You can put an IV transfer agreement in place, a non-disclosure agreement in place. In fact, a lot of these agreements we actually have on the website. You can use the paper and upgrade, it's like $20, you can get an agreement. Or if you've got your own, you can supply your own. Yep. Pricing-wise, how can a freelancer in South America get confident with someone in Asia, for example, if they're all working with cheap food? Yeah. So it's like the real world. So it depends on what skill sets you're working in, what areas you're working in, what niche you're in, and the more that the jobs that get higher pay are the ones where you require critical thought, you know, strategic thinking, creativity, domain experience, or education, right? So the more that you're in those sort of nations that are at the high end, right, the more you can attract a big premium for what you do. But if you go and try and compete in data entry, you can't compete with Bangladesh. No one can compete with Bangladesh. The Bangladesh is not complete with Bangladesh, right? So, but you want to pick a skill set that's unique, right? If you're a JavaScript engineer or you're a full stack developer, oh my God, you can charge the room. You can charge anything, right? But you just want to make sure that the areas you're in are skilled. You've got to make sure, as a freelance general, you've got to make sure you're continually educating yourself. You're going to make sure you're continually learning, you're reinventing yourself, you're learning new skills, new abilities, new talents. Because the world's jobs change, right? In the olden days, people used to sell ice by the side of the road, right? So you've got to keep, you know, retooling and reskilling. So the important thing is find your niche, get into your niche, and make sure it's a good niche, right? He's from successful freelancer from another crowd sourcing platform. Do you have some modifications, special promotion to move to freelance? Yes. So we've got a few promotions. One is that if you bring your client base across with you, like your existing client base, we charge you 0% forever with those clients. So if you want to bring them across, you can bring them across, you'll never have to pay a thing because our philosophy is, we've never got that business in any way, so it's a zero. We don't import your feedback, right? So if you have a lot of feedback on another platform, we don't import that. The reason why we don't do that is because a lot of people work really hard to get their feedback, and if people start being imported involved with them, they'll get very upset. But we do have a team that will help you on board, and we do have a team that can help you with various things. And we also have a program called the Preferred Freelancer Program. So this is a special program that if you are a very high quality freelancer, it's competitive entry, but you can talk to our support team and we'll put in touch with the right people. And the way that works is if you get our preferred list, because we get people all the time coming to us saying, look, I want to find the best freelancer for this particular skill set. So we have a preferred list that we go to and we bring the jobs, and they tend to be very large jobs, really high-paying jobs for what, you know, $40,000 jobs or $50,000 jobs or $20,000 jobs, right? So you train them on that sort of list. But then you can also bring across, like, there's a function way to bring across endorsements, but we don't bring across the feedback. One last. Last question. Three, two, there we go. It's right at the back. Have you seen much of the startup environment in Argentina and what are your thoughts on it? And what can you do here to really push that? I did last trip, and I'm seeing it all tomorrow because I'm keen on an e-commerce day. So my knowledge is not recent, but Sebastian's the guy who can comment. So I really can't comment. Other than the last time I was here, it was pretty crazy. I met all these startup entrepreneurs. In fact, I'm good friends with all a bunch of them, and we've been good friends for the last three and a half years. But tomorrow, for those of you who haven't got a ticket, there's e-commerce day at the Hilton. Is that right? How many? It's like 3,000 people? 3,000 people. All the startups are going to be there, lots of talks. I'm keynoting on a topic called how to not get screwed by venture capitalists, which is a pretty exciting topic. And so what it talks about is the art and the science of raising money, right? And how term sheets work, how to negotiate through a term sheet, how to think about bond composition, what do you give up, what do you not give up, how do you think about stock options, and all the complicated things around financing and business. I tell you, I go through all the pitfalls and all the things to avoid. So I can't really comment, unfortunately, on that other than I think things like this, a digital house is amazing, does not exist in Sydney, for example. And it's great to see all of you guys here, and I'm keen, I'm really forward to seeing a bunch of stars tomorrow. But yeah, I can't really comment, because it's been three and a half years. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. a Digital House para todo el lugar, donde todos muchísimas asistencias, técnicos y demás. Así que afuera hay unas bebidas, cerveza, gaseosa y agua. Los invitamos y hacemos un ratito de charlas más fuerte. Gracias.